¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Jetswarlis y sean bienvenidos una vez más a Pokémon Titan Jetlog en este episodio número 7. Estamos aquí donde lo dejamos en el episodio pasado, en el gimnasio de Ciudad Rock, el primer gimnasio que nos vamos a enfrentar en este juego de Pokémon Titan. Ok, ya llegamos al líder. Antes de enfrentarnos al líder, quiero decirles que levelé un par de niveles. Levelé a Yuli, el nivel 16, no aprendió nada nuevo. Y a Plata, el nivel 17. Y tampoco aprendió, creo que aprendió un ataque nuevo. Aprendió... no sé. Pero le hice aprender el golpe roca. Así que vamos a empezar con el líder del gimnasio, Rock. ¿Qué te parece mi gimnasio? ¿Complicado? No te lo iba a poner tan fácil. Soy tu primer líder, ¿verdad? Pues vas a tener que pelear con garras y dientes para hacerte con mi medalla. Permíteme enseñarte qué es estar en verdadero peligro durante un combate Pokémon. Ok, primer líder del gimnasio contra el líder Heise. Ok, nuestro primer... combate. Murkrow. Ok, Murkrow tipo volador, tipo siniestro. Vamos a hacer ida y vuelta para sacar en turno limpio a Adrix Null y hacerle caramba. Hizo picotazo. Ok, hizo... ¿Cuánto hizo? ¿12 de daño? Y de vuelta regresa con nosotros Pidgey para sacar a Adrix Null y poder hacerle caramba. Así, Adrix Null, vamos con caramba. Picotazo. Es más rápido, pero no nos quita demasiada vida. Caramba no hace dos golpes y el último golpe crítico. Ok. Golpea dos veces, ganamos puntos de experiencia. Puchina. Vamos a cambiar a Swarly. Ok, plata tiene... Vamos con plata. Tiene romperrocas, como se llama. Puchina. Tiene golpe roca. Ahí está. Es super efectivo porque es de tipo lucha. Baja la defensa. Ok. Mordisco. Ok, vamos con otra golpe roca. Golpe roca. Puchina se ha debilitado. Sigue Mike Tiena. Ok, la forma evolutiva de Puchina. Vamos con Swarly. Es el que tiene más nivel y es el que tiene más puntos base de EPS, de defensa y de ataque en físico. Ok, nos bajó el ataque, pero vamos con Nitro Carga para hacer más rápido que ese Mike Tiena. Retrocedió. Eso es peligroso. Vamos a intentar hacer otro Nitro Carga. Aullido. Ok, aullido. Vamos con Nitro Carga. Subimos de velocidad. Como ya tenemos el ataque físico abajo por un nivel. Vamos a atacar con Asquaz. Y... Ok. Eso fue demasiado. Bueno, ¿qué hacemos? Ok, les recuerdo que si Swarly muere, nosotros elegimos cuando el equipo muere. Es que voy a tratar de... Debilitarlo lo más que pueda con Asquaz y que otro se encargue. Y si, esperaba un crítico, pero no sería. ¿Cuándo he debilitado? Está bien. No importa. Vamos con Adrix Now. Vamos a hacer Carámbano en caso de que el líder tenga alguna poción en Mike Tiena. Vamos con Carámbano. No, no, uso poción. Uso Mordisco que no nos retroceda. Le opinamos al Carámbano. Exacto. He debilitado. Golpea dos veces. Subimos de nivel. Ojo, nivel 16. Rayo Burbuja es mucho mejor que Burbuja. Aunque Sheldr no pega muy bien por el lado especial. Pega más por el lado físico. Vamos a quitar Burbuja y vamos a enseñarle Rayo Burbuja. Ha vencido, hemos vencido. Muy bien. Espléndido. Creo que he sacado a la luz un diamante en bruto. Y ganamos dinero y nos da la medalla, ¿no? Muy bien. Te hago entrega de mi medalla como premio a tu empeño y esfuerzo. Y aquí tenemos la medalla Sombra. Perfecto, primera medalla. La medalla Sombra te permitirá pasar gratis a algunas discotecas y usar la MO Golpe Roca fuera de los combates. Recibe esto también como muestra personal de aprecio y agradecimiento MT Moffa. Este MT contiene Moffa, movimiento imprescindible y estratégico. Qué nostalgia que no enfrenta a un aspirante. Ok, gracias. Si quieres encontrar el siguiente gimnasio más cercano, cruza la montaña Rock al norte. Ok, entonces hay que ir a curar y luego ir al norte de esta ciudad para llegar al siguiente gimnasio. Así que vamos a curar. Pobre Swarly que perdió. Pero ahora hay que ir al sistema de regalos. Bueno, de la caja sorpresa. Así que vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo aquí en el centro Pokémon. Y ahorita regresamos. Y aquí estamos en Google. Busqué Random Number Generator para buscar un número del 1 al 16, que es la caja sorpresa que voy a abrir. Les recuerdo que a un lado de su pantalla van a aparecer el castigo o la sorpresa, mejor dicho, de la caja del número que vaya a salir. Son 16 cajas, así que vamos a darle a Generar. Hice yo el número 14 y la número 14 dice Cambiar todo el equipo activo de forma que no se repita ningún tipo de Pokémon. ¿Esto qué significa? Si yo puse las reglas... Ok, no tengo... No tengo... No tengo, como se dice, no tengo equipos en la caja de... En la PC. Así que tampoco tengo el equipo completo. Así que vamos a tirar otra vez. Número 11, ¿qué dice? Revivir un Pokémon de la caja de los muertos. Todavía no tengo un Pokémon muerto. Aunque Swarly contará, aunque en la regla dije que cuenta como Pokémon muerto si se pierde el combate. Pero como he estado leveleando, y voy a seguir leveleando, no creo que eso de que cuente como muerto un Pokémon hasta que pierda todo el combate. Así que si puse a cambiar esa regla un poco, si se muere un Pokémon, pues ya se muere. Pero yo voy a elegir cuál de mi equipo, no que pierda el combate. Así que uso esta sorpresa del número 11 para revivir a Swarly o a cualquier Pokémon con el que iba a dejarlo morir. Voy a poner aquí que está lista. Bueno, voy a poner que está abierta. Y listo. Listo. La caja número 11 ya está abierta, ya la utilizamos. Así que vamos a seguir con nuestra aventura enseguida. Y regresamos aquí al juego. Como ya les dije, utilizamos la caja número 11. Y pues había muerto Swarly y iba a morir, no sé, Julie o Plata. Pero por el regalo número 11 podemos revivir a aquel que murió y lo revivimos. Así que mejor no se pudo haber hecho. Ahora sí, vamos a la ruta número 3. ¡Eh, capullo! Es Seymour. Solo queríamos recordarte que cobraremos nuestra venganza por la humillación de antes. Ya puedes esconderte en cualquier ratonera porque la próxima vez que demos contigo vas a sentirla en el pecho. Ok, no hay problema. Sigamos Pidgey. Ok, ese montañero se ve que quiere luchar así que voy a cambiar a Chivik porque se ve que tiene ataques de tipo... Pokémon de tipo roca. Bueno, sí, vamos. Vamos Chivik. Vas a necesitar golpe roca para avanzar por estas montañas. Creo que un jardinero no quiere luchar. Vamos a hacer golpe roca con plata. Y sigamos. Sigue siendo la ruta número 3. Aquí creo que ya atrapamos Pokémon. Vaya Zafres. Ok, vamos a seguir por aquí arriba al norte de la montaña Rock. Bueno, la montaña Rock en sí. Esta es nueva ruta. Pero como nada más tengo dos Pokéballs. No, no, no sé. No estoy seguro. No deberías ir por aquí sin convenía. ¿Te gustaría que exploráramos juntos alguna cueva? Bueno. No, gracias. Vamos a ver qué Pokémon tienes. Montañero Cassius quiere luchar. Ojo a Giudud. Chivik. Nivel 14, nivel 15. Ok, vamos con Latigo Zepa. Se usamos más rápido. Casi lo bajas de un solo golpe. Y Giudud usa magnitud número 7. No está tan mal. Igual somos tipo hierba. Tipo planta. Y no es muy efectivo. Otro Lótigo Zepa. Y ese Giudud cae debilitado. Ganamos muchos puntos. Sigue un matchup. Tipo lucha. Swarly o Yuli. Yuli está próximo a evolucionar. Creo que el nivel 18. Así que vamos con Swarly. Vas a tener que ponerle repartida experiencia a Yuli. Para que evolucione lo más pronto posible. Ahora sí vamos con... Vamos con Ascuas. Somos más rápidos. Y... No le bajamos demasiado. Ojo al malicioso. La defensa nos bajó. Otro Ascuas. Sigamos siendo más rápidos. Y... No. Punta a pie. Creo que se me va a hacer bastante daño. Porque... No. Hace... Más daño entre el Pokémon sea más pesado. Así que... El matchup cae debilitado. Swarly ganó puntos de experiencia. Y... Derrotamos al montañero. Eso no me lo esperaba. Ok. Hay más. ¿Qué pasó? Bueno. Está en el temblor saco de las montañas. Podemos ir por allá. Podemos ir... Por acá. Acá habrá... No. Acá no hay nada. Y acá habrá algo. Aquí está la pasada tapada. Aquí necesitamos... Escalar rocas. O como se llame. Ahí no se puede. Vamos por acá abajo. Aquí para guardar el... La miniatura del video. Y vamos con este otro montañero. Pero antes vamos a la mochila. Y vamos a ponerle a repartir experiencia a... Yuli. Aquí la tengo. Vamos a dársela a Yuli ya para que evolucione en... Pit Yoto. Creo que es el... La segunda etapa. La primera etapa evolutiva. Ahora sí. Esta montaña es capaz de agotar hasta un veterano montañero como yo. Eso lo veremos. Vamos a ver qué nos saca el montañero. Gake. Granidos. Chivik. Ok. Granidos tiene mucho ataque físico. Vamos a hacer el látigo sepa. Super efectivo. Ganidos usó malicioso. Estamos en problemas. Chivik no va a resistir demasiado. Vamos a cambiar a Adix now. Porque tiene mayor defensa física. Y no tiene la defensa... Disminuida. Foco energía. Esto aumenta la probabilidad de hacer... Golpes críticos. Las burbujas son más rápidos. Qué bueno que cambiamos. Sí. Super efectivo. De la que nos salvamos. Ok. ¿Quién sigue? Sheldon. Sheldon es tipo roca y tipo cero. Vamos a quedarnos con Adix now. Y vamos a hacer un rayo burbuja. Rayo burbuja. Super efectivo. Usó Mofa. Está bien. Lo que hace Mofa es que no podamos usar ataques que no inflican daño directo. Como por ejemplo supersónico. Tendríamos que atacar directamente con un movimiento que haga daño. Daño directo. Y vencimos al montañero gay. Tú me asustas más. Ese cráneo me asustó bastante. Déjame decirte, montañero. Golpe roca por acá abajo. Acá. Ok. Pensé que ya veíamos que estas en las montañas. Pero estas apenas es la entrada a las montañas. Así que esto apenas va a comenzar. Ok. Va a salir un Pokémon de ruta. No lo voy a atrapar ahorita. Y un Fampi. Fampi. Donfán me gusta. Pero vamos a ir. Vamos a poner aquí un Pokémon titán. La ruta de... Bueno, lo pongo después. No. No quiero ir a mochila. Mochila no. Tumbarrocas. Ok. Vamos a dejarlo guardado en la entrada ahí de la cueva. Otro Fampi. A lo mejor atape un Fampi. No lo sé. De Donfán me gusta. Pero no sé a qué nivel evolucione a Donfán. Voy a tener que checarlo. Así que seguramente van a ver un nuevo Pokémon en el siguiente episodio. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí en la entrada de la cueva Tunnel Rock. Quiero suponer. Así que si les gustó el video. Por favor. Dejen un comentario. Dejen su like. Y suscríbanse para no perderse más. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.